El Chapo de la Cuadra Domínguez El Chapo de la Cuadra Domínguez Y suerte en esta carrera que es otra de las especiales La Cuadra J.R. y la Cuadra Carillo Son los que participan en la abierta de postillos Mis amigos, camino derecho de ese lado pasando frente al revendente ganador Camino derecho, tenemos a Condor Condor de la Cuadra Tres Diamantes Que monta el Turbo García El mero medio El camino izquierdo de aquel lado recuerden que el Chapo de la Cuadra Domínguez Camino izquierdo empezó a la puerta El Chapo de la Cuadra Domínguez El Chapo de la Cuadra Domínguez Santé El Chapo de la Cuadra Domínguez El Chapo de la Cuadra Domínguez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!